Estamos con un video mas aqui Hola amigos Venimos a ver como siguió la abuela de Chino No No la abuela de Glendi La abuela de mi mujer De tu mujer La cuestion es de que Alla habian uno de los comentarios de que Estaban diciendo un monton de cosas Primero que no era tu abuela que era la abuela de Glendi Pero como uno a veces se confunde entonces Esta bien Hay que aceptar Y pues vamos a ver como siguió Y Y las abuelas estan riendo Que estan riendo Chino Hay que aceptar Entonces si quieren que seas abuela No pero saben que es una cosa muy cierta Yo a la abuela de Elida A la abuela Trinis Yo le digo abuela Y yo la quiero porque yo le digo abuela Como esta y todo eso Si porque si sabe que su mujer es abuela de su mujer Entonces usted quiere decirle Desde un principio ya saben que son familia Y tambien decir abuela es un respeto que uno tiene Es un respeto exactamente Si Bueno entonces vamos a ver como siguió tu abuela Y Pues de igual forma por los comentarios No se Que Pues ahorita Pues hasta el momento pues la abuelita La abuelita de la Glendi pues no recibió ninguna ayuda No Entonces Pues de igual forma Se grabó un video para la gente Si tiene pues el Si le toca el corazón y se quiere ayudar a una persona Como le hemos dicho Como le hemos dicho este es suerte o no se De que unas personas Si las apoyan a otras no va Sabrán ellos porque verdad Tampoco estamos pidiendo no verdad Solo estamos informando va Bueno entonces vamos a ver como siguió tu De la abuela de Glendi Entonces Chino Ahí esta adentro Chino que tienes pues? Te mira asi mero apagado No Por unos comentarios que hay mamá ¿Qué comentarios Chino? Ah lo de cerca de Glendi Cuando yo la grabé dijo Dijo unos malos entendidos ahí Pero De mi parte mía les quiero decir A todos los que vieron este video Les digo que Una disculpa a todos en general pues Por lo que dijo mi mujer Eso como yo dije Eso no tenia que decir Bueno También dije Pero Nos han ayudado muchas veces Dije entre mi Y esto que dijo Glendi no estuvo bueno Asi que hay que hacer un video con ella Hablando de De todo eso que ella dijo va Osea se quieren disculpar los dos Si Miren esto de los videos Es bonito La verdad que es bonito Estar delante de las cámaras Yo no estoy excusando a Chino No estoy excusando a Glendi Ni a nadie Pero a mi me ha pasado también Ustedes se han dado cuenta En los propios videos De que uno a veces por Por la emoción del momento O por ciertas circunstancias Pues uno a veces Por decirlo asi La riega va Si Si bien Entonces Todos somos humanos Yo creo que Todos somos humanos Todos tenemos La oportunidad Por eso somos personas de Libras de Drío Si La oportunidad de pedir perdón Y Y disculparnos con los suscriptores Porque La verdad que Lo mas importante En todo esto Aparte de la gente que uno ayuda de Dios Son los suscriptores Si Porque si no fuera por los suscriptores Este canal no fuera lo que es Si Porque A mi En otras veces Me han dado ayuda Que las patrojas me han dado Y yo estoy muy contento con ellos Todos los que no me han ayudado pues Pero Acerca de esto de Glendi Que mi mujer dijo unas cosas Y No tenia que ser así Entonces Vamos a hacer un video con ella Hablando sobre eso Que paso Así es Si La cuestión es de que El problema en todo esto También que todos somos De diferentes caracteres Si Hay personas que Que nacen o no se O tienen el carisma para Estar enfrente de una cámara Y hay personas que no nacemos Para estar enfrente de una cámara Si Ponganle un ejemplo va Que fuera de mi persona va Yo fuera así todo aburrido de fuera va Pero detrás de cámara yo trabajo Yo barro Yo esto Pero ustedes no lo miran Pero tal vez con la cámara yo me anillo Ajá Entonces puede ser eso lo que le pase a Glendi Puede pasar bastante Si Entonces tal vez por eso Glendi no sea O no se ha sabido expresar va O tal vez quiso expresar ella y lo expresó mal Pues no sabrá ella va Entonces en el próximo video lo van a ver A ver como Exacto Y eso le afecto a la A la abuelita de Glendi Porque dije algunos muchos comentarios ¿Verdad? ¿Qué fue? No que Chino está triste dice por los comentarios No Dice los comentarios acerca de la Glendi Que dijo ella ha sido mal entendido y no tenía que decir eso va Porque en otras veces me han ayudado las personas a mi persona va Me han ayudado aquí Me han ayudado aquí Me han ayudado con Daylin Con Luchi Y no me acuerdo con quien más Con Ale Con Ale Y gracias a los que me han ayudado mis personas así como mi amigo don Santiago Don Daniel Hernández Bautista Y muchas más va Que ya se me olvidaron los nombres La cosa fue que hace un par de días venimos a grabar aquí a la abuelita de Chino Que ella estaba muy mala que tenía no sé qué olor de cabeza Un montón de cosas Cosas fue que Que Bueno Alguna persona me escribieron Y que lea Que fuera a leer los comentarios del video Porque a veces no me queda tiempo leer los comentarios Pero los comentarios pues decían todo lo contrario va Que en vez de ayudar pues Yo creo que Le tienen odio Vamos a decir A ellos Por qué sentido Por qué Porque como Se subió en unos videos anteriormente Justamente Dos días antes Un día antes No sé cuándo güey Donde estaba Chino Ella Entrevistando a la Glendie Y que la Glendie pues No sé Por falta de conocimiento De ignorancia Vamos a decir así Ella dijo un montón de cosas Que no dio de decir Y como es algo público va Si nosotros Dependemos de eso Tenemos que Aguantar las críticas Claro Y cosa que ella pues Dijo que las críticas le afectaba a ella Que no soportaba Que Que no andaba pidiendo nada pues Ya ves que a veces uno se olvida de todo Y siempre uno necesita va Entonces Entonces llegó el caso va Que se presentó este caso La mamá de Glendie Digo la abuelita perdón Que venimos aquí a ayudarla Entonces La gente no se fue a favor Se tiene que se fue en contra Lo que dijeron es que Mira el karma te llegó Le dijeron No decir que no necesitaba nada de nadie Pues mira ahorita ahí Que tu propia familia necesita Y tú hablando ¿Me entendés? Bueno Yo pienso que Tenemos que hablar con Glendie también Para que No sé Que diga algunas palabras ahí Disculpa o no sé qué va a decir Cosa que le tiene que hacer a ella Como yo le decía a Chino Aparte de todo el trabajo que se hace de ellos Lo más importante también en el canal Son los suscriptores Porque si no fuera por ellos O las piezas que ellos tienen No fuera canal como lo es ahorita De por sí siempre te van a criticar El único problema del humano Es que uno se pone a leer las críticas Y si uno lee las críticas Obviamente cualquiera te va a afectar De uno y otro y otro y otro Peor que no estás acostumbrado Pero hay críticas que lo ayudan a uno A componer cosas Pero hay críticas que sacan la madre Yo entiendo las críticas que me componen A que sea cuentazos A que sea A puntazos De mi mano Pero hay críticas también que te sacan la madrina Y dan toda la gente Bueno Esas críticas pues ya se sabe de que Algunas veces la gente tiene razón Porque a veces dicen Pónganse a trabajar Dicen que trabajen Que hagan esto Que hagan otro Bueno si tienen razón Porque hay muchas madres solteras Hay muchas madres que tienen su marido Que no dependen solo del marido Si no que Se ponen a chambiar Y hacer esto Mientras que el marido Anda cortando caño Anda haciendo eso Ya la mujer afuera Tiene una mentecita Que quiera de mango Que sea enchiladito Chuchito Pero hay mujeres que no Hay mujeres que solo El marido El marido va a trabajar Y esa es la maca esperando Como que dice Ah todo modo mi marido Que chino trabaje Chateando Fuera bueno que No sé si Tal vez Otro está coquitando por ahí Y eso es la maca Y eso pasa A veces Yo conocí a un amigo Así lo contaron Histórico Ese amigo Te iba a trabajar Así Mi amor Usted quédese aquí en la casa La verdad es que el hombre Trabaja y el hombre Para mantener a la mujer Bájela Ahí ya cuesta la maca Ay que guapa Te he mirado Mándame una foto Mira como estoy ahorita Y no está tu marido No venga trabajando Imagínate Esas son hueca La verdad que si Y suele pasar Lo que pasa es que la mujer Se conoce La mujer desde un principio Cuando está en tu casa No importa que sea Pero va a hacer algo Pero hay mujeres que no Hay mujeres que esperan Que el hombre No hacen nada El nene todo de chuco Ni lo baña Todo de chuco Anda ahí Estaba ahí Andando tierra Comiendo pollo Comiendo pollo Comiendo pollo Ahí está pollo Y ese es el problema Que Que tenemos aquí Yo le digo a Chino En el caso de Chino Vamos a ver Chino tiene su mujer O sea que ahorita Hay un consejo para Chino No Y es bueno Porque así como Chino Que tiene su mujer Él Tiene que siempre Poner activa a la mujer Yo le voy a ser sincero Lo que pasa es que Chino Es bien enamorado Y él es bien así Como que él Dice mi amor aquí Aquí está O no sé Eso fue al principio Yo no sé Ahorita va si ya pelea Dice que el amor dura un ratito Un poquito Entonces la mujer se acostumbra La mujer se acostumbra Que vos vengases No mi amor Siéntese ahí Yo voy No voy de la mujer De costumbre Yo pues ni quiero barrer No quiero hacer nada El patojo por allá No va a hacer así Chino No Ella barre todo lo que es el cuarto Barre todo lo enfrente Yo lo estoy diciendo por otros cuartos Incluido Si porque Entonces el problema Fue de que la abuelita Si estaba mala Pero ya por el video anterior Que subieron Entonces en vez de ayudar a la abuelita La damnifico Digámoslo en ese sentido Pues no sé Y como ella estaba aquí Como es su abuelita Para mí Para mí es feo Oír Leer todos los comentarios Que dijeron acerca de ellos Va Porque por una parte Es feo pues Que el chino le diga No que no Y mira Créemelo Yo pensé que hasta siquiera La gente iba a decir No muchachas Que le ayude al chino El chino gana No Más bien dijeron De lo contrario Ya mejor ni lo dijo Porque no puede decir Un montón de cosas Que es que no se mafiaba Bueno entonces Entonces en el siguiente video Vamos a ver como siguió La abuela de Elena Ok Entonces mira pues Verame ahí Antes que cortes Vamos a hablar con ella Y vamos a decir Por qué razón Nosotros no recibimos nada Mira Mira no te ves nada Masiva Lo puedo tocar así Es cierto No meto mi mano aquí Yo le meto la mano Yo le meto la mano No, no tengo Solo un celular No Yo le meto la mano Por si no puede yo Porque se puede hacer mal la mano Si No me no oye nada No me oye nada Pues si Espera No, no, si no estoy cortando No, no Entonces lo que pasa es que A mí me gusta hablar No Y esto vamos a hablar con la señora Sabes que es lo que pasa Lo que pasa es que tal vez Ella Mira como tú Sacaba el video Tal vez tiene la mínima esperanza De que alguna persona Le vaya a ayudar Y es bueno aclararlo Porque tal vez ella dice Yo sé que van a venir Yo sé que van a venir Pero aquí sí Una tía de la nota Una tía de la nota Una tía de la nota Sí